¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? 10 y 4 de la mañana y hoy es miércoles 18, ya se nos va agosto también, 18 de agosto entonces, día muy lindo realmente, según estaba escuchando Hurta hace un rato, hoy va a ser un clima muy lindo, 24 grados como máxima, pero me parece que para mañana ya tenemos algunas lluvias y demás, siempre que Hurta tira algo bueno después esconde que va a haber algo malo, Hurta, ¿qué es lo que pasa con eso? ¿Qué tal, Bonelli? ¿Cómo le va? Buen día, buen día, acá estamos, sí, disfrutando de este día, hoy vamos a tener una temperatura máxima de 23 grados, un solcito lindo, pero mañana, mañana ya lo venimos anticipando, se viene el agua, tormentas aisladas durante toda la jornada, prácticamente hay que tener el paraguas a mano y el clima que no va a estar bueno hoy es, por ejemplo, en el tránsito, ¿por qué? porque es un día plagado de marchas, piquetes, protestas de todo tipo, para todos los gustos y en los accesos, en el puente Puigredón, en la autopista Richeri también se complica, hay algunas demoras, bueno, manifestaciones que se van a ir dando en Plaza de Mayo, en el Obelisco, vamos a ir dando de a poco toda la información que tenemos para hoy Bueno, 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 y tenemos entrevista también, por supuesto, que la vamos a tener un poquito antes de lo que acostumbramos Tenemos, por supuesto, a Grova, con todo el mundo agropecuario, siempre con toda la información y, por supuesto, también al amigo Joaquín Mujica Díaz, ¿no? Que va a decirnos cómo está la agenda política cada vez más caliente, cada vez más picante, obviamente con las elecciones de por medio, ya que son en algunas semanitas nada más Hay que prepararse, hay que concentrar y hay que pensar bien en qué va a votar cada uno Claro, y seguimos día a día, ¿no? Esta parece alguna vez es una telenovela, cómo se va dando y cómo son las reacciones hasta de los mismos errores que comete el gobierno, ¿no? Y cómo salen a la cancha después de eso y uno lo analiza, como lo suelen hacer Joaquín Mujica Díaz y vos, Matías, como lo hicieron ayer Y como seguramente lo van a hacer hoy en base a lo que fue el acto de ayer en Isla Maciel Exactamente, exactamente, bueno Sí, cómo queda la figura del presidente, ¿no? Una de las tantas cuestiones que se están hablando en estos momentos Sí, yo creo que no muy bien, Cristina retándolo de vuelta, no sé, todo muy raro Realmente, sabiendo además que hay una interna muy grande que siempre la hubo Pero bueno, después de apareciendo las fotos Pero ahora dicen que están apareciendo, que van a empezar a aparecer nuevas fotos, ¿eh? Sí, ya empezaron a aparecer nuevas fotos Ah, ya están, bueno, no las vi, no las vi, bueno, bueno, bueno Ayer, por ejemplo, en TN, sí, ayer en TN en el programa de Buñaski salieron, estuvieron publicando algunas fotos Bien, bien Sí, con tapabocas, saludándose con el puño, pero bueno Ah, ya otra cosa Otra cosa, pero otras reuniones que se fueron dando en la quinta presidencial Y por supuesto también el pedido del ingreso, el informe del ingreso y egreso de la quinta presidencial Que también se dio a conocer en el día de ayer Bien, bueno Vamos a ir a los auspicios, ¿le parece? Vamos a ir a los auspicios, pero antes te cuento que vamos a tener muy buena música hoy, ¿eh? De Jú, ¿me gusta? Sí, a ver, quiero saber qué es Hoy vamos a tener, tiene que ver algo con la efeméride por el día de hoy, por un 18 de agosto, pero del año 1978, después te voy a contar Bueno, dale, vamos Cuando tu familia depende de tu negocio, para vos es esencial En Mercado Libre y Mercado Pago, te ayudamos a seguir trabajando de la manera más segura para todos Mercado Libre, codo a codo, hasta que llegue lo mejor Las SUV tuvieron muchas fases, hasta que llegó la Tracker y cambió las reglas del juego Porque subió el nivel de tecnología con Wi-Fi El de seguridad con el frenado de emergencia y 6 servas de serie Y el de performance con su motor turbo A partir de ahora, esto es una SUV Descubrí más en chevrolet.com.ar Si se trata de armar un equipo, en 3 de febrero tenemos uno de 345.000 vecinos Sí, somos un montón y todos tenemos algo en común Siempre vamos para adelante Soy Diego Valenzuela, Intendente Y estoy orgulloso de ser parte de este equipo Municipalidad de 3 de febrero Somos PAE, líder global de energía Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio Estamos presentes en todas las cuencas productivas Y llegamos con gas natural a todo el país y la región Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable Operamos la red de estaciones de servicio más moderna Y con la mejor atención al cliente Invertimos, innovamos, crecemos Somos PAE, energía para la industria El municipio de Tigre está en alerta Durante el último año, ganamos tiempo y fortalecimos el sistema de salud Pero los contagios no cesan Vos, ¿estás en alerta? Seamos más responsables que nunca Nadie se salva solo Luchemos todos juntos contra la pandemia El futuro está en todos Tigre, municipio Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL Para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica Ayudando a las industrias a crecer Y a los hogares a mantenerse seguros y confortables Accelerate Energy Convertimos grandes ideas en energía real Todos nuestros candidatos Y candidatas tienen un denominador común La honestidad, la capacidad de trabajo Y una inquebrantable vocación de servicio Nuestro compromiso es con las necesidades de nuestros vecinos y vecinas Y nuestra vocación es gobernar para ampliar derechos Con obras públicas que nos acerquen cada día más a la vida que queremos Votá la lista de Ariel Victoria Tolosa Paz, diputada nacional Laura Guasarón y concejal Los candidatos de todos Escobar te da cada día más Veo veo Una cosa maravillosa ¿En dónde? En Flow ¿Y vos qué ves? Flow es para vos Más información en flow.com.ar En Esteban Echeverría No pagás nada por dos años Trae tu empresa a un municipio que quiere que te vaya bien Vení a Esteban Echeverría El lugar ideal para que tu empresa crezca Dejate deslumbrar Disfruta del viento Del sol Viajá Salí Sentí Viví San Juan te espera La vida es acá La vida es ahora La tecnología evoluciona Y vos avanzás con ella Por eso creamos el Plan Canje Samsung Donde el producto Samsung que dejás Trae algo nuevo Ingresá en samsung.com Barra AR Barra Microsite Barra GPS Guión Medio Online Y enterate más Programas de información ingresar en www.samsung.com Barra Ofra Barra Plan y Medio Canje Ventila los ambientes de manera cruzada Distribuida Y permanente Hacelo en tu casa y en el trabajo Así evitas el contagio y la circulación del virus Por orientación y consultas Comunicate al 148 Las 24 horas O al 147 Todos los días De 8 a 20 horas Y por emergencias Al 107 Las 24 horas Por favor Seguí cuidándote San Martín Estado presente Cada tema necesita una voz autorizada para explicar lo que sucede La información confirma de autor en las claves de la mañana La primera entrevista del programa Porque hay un tema que se está poniendo caliente Hay un tema que está empezando ya a ganar mucho protagonismo Y tiene que ver cómo van a ser las jornadas laborales Si es que va a haber cambio o no Estamos en contacto con Jorge Solá Secretario de Prensa y Comunicación de la CGT ¿Qué tal Solá? ¿Cómo está Matías Bonelli? ¿Qué tal Matías? Buen día Bien por suerte Gracias Bueno, gracias a usted por el contacto Bueno, hay dos proyectos Uno incluso es Ideado por Hugo Yasky De la CTA Es decir, que tiene una extracción claramente gremial Y después hay otro proyecto de Ormachea Que los dos van en el mismo sentido Que es reducir La jornada laboral Es decir, la cantidad de horas Que un trabajador debe desempañar en su puesto Ustedes no están a favor de esto ¿Cuál es la razón por la que no ven con buenos ojos esta iniciativa? Ah, bueno Me estás aseverando algo que todavía no me preguntaste No, 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 entiendo Es una Digo Por las últimas declaraciones que hubo De algunos directivos de la CGT, ¿no? Pero si es distinto A ver, pongámoslo en contexto Primero, no fue un tema que fue tratado A nivel De los cuerpos orgánicos La CGT Con lo cual Las expresiones que puede haber por parte de cada Dirigente Son a modo particular y propio Y no invalida la que en forma general se pueda tomar De hecho Por lo tanto, digamos No hay postura oficial de la CGT Y quiero aclararlo Estrictamente Está muy bien que lo aclare Porque sí salieron algunos directivos De la CGT Puede haberlo hecho a nombre propio Pero es verdad que a nombre de la CGT No hay una pronunciación oficial Entonces, ¿cuál es la idea más o menos Que hay dentro de la CGT? ¿Qué es lo que ve más o menos? No, bueno Esto también tiene que ver con Con un poco Con Con La calidad Y la variedad Que hay en cada actividad Digamos Y eso también tiene una mirada propia De cada lugar Yo Particularmente Creo que es un proyecto Que en algún punto Digamos Requiere una mirada Más profunda Y de tratamiento Por parte de todos Los 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 trabajadores Yo Entiendo que las prioridades En esta Argentina Desde hace mucho tiempo Es La generación de empleo Genuino Y en ese Tránsito Digamos Hay muchos caminos Por explorar Por supuesto que La inversión Privada Y el impulso De la obra pública Son Digamos Los dos pilares En los que Tiene que apoyarse Para el crecimiento Del empleo La baja De la jornada Laboral Es una etapa Que en mi modo De ver Tendría que ser Posterior a esa Que suceda Por lo tanto Digamos Primero Hay toda una Visión macroeconómica Que realizar Y lograr Lo que no se ha logrado Hasta ahora Para poder incorporar La gran masa De trabajadores Ya es un dato Bastante conocido Por todos Que tenemos La misma cantidad De empleos formales De hace 10 años Atrás Cuando ha crecido La población Económicamente activa Si voy A actividades En particular La mía La que represento Particularmente Que es la de seguros Nosotros tenemos Una jornada Semanal De 35 horas Como mínimo Que puede ser Que puede Que puede Llevarse A un máximo De 40 Con lo cual Digamos Nosotros Ese camino Ya lo hemos Transitado Y lo venimos Llevando Y sin baja De salarios También La baja De salarios Creo que Más allá De las diferencias Que pueda haber Entre esto De cambiar La cantidad De ver si Además Me parece Que el tema Baja de salarios Es lo no discutible Eso está claro No discutible Por nosotros Pero sí Claramente Hubo algunas Declaraciones En las cuales El presidente La UIA Por ejemplo La que he leído Que implicaba Digamos Una reducción Proporcional De los salarios Una baja En la jornada Con lo cual Están planteando Una posición Que me parece Bueno Va en ese sentido Digamos Y que nosotros No estaríamos dispuestos Pero a mí Pero a mí me parece Que digamos Como laboratorio De ideas Que hay que empezar Es una manera Creo que es un camino Para explorar Creo que no todas Las actividades Quizás las puedan Llevar adelante Así de manera Generalizada Me parece que La Argentina Merece una mirada Heterogénea En cuanto a la aplicación De las leyes Y esta es una De esas también Pero que Que es muy válida Y que por supuesto Le he manifestado A los dirigentes Que hoy Pueden ocupar Algún cargo Como diputado Que cuenten Con esa posibilidad De discusión Que es un camino A seguir Es interesante Lo que dice Respecto De lo que le toca A ustedes Que es el rubro Seguros Como Ya ese camino Está recorrido Por lo que Difícil sería Aplicar una Una ley O una reglamentación Genérica Que abarque a todos Porque cada uno Evidentemente Tiene su formato Que en algunos casos Se podrá rever Y en otros no En otros menos En otros más Si hay actividades Que Si digo No es la generalidad Pero por supuesto Que hay actividades Que tienen una reducción horaria Algunas Como las nuestras Porque la actividad Lo ha logrado A través de una paritaria Y otras Porque son Actividades De alto riesgo Como por ejemplo Los choferes De conducción De máquinas O de subte Y demás Que tienen una jornada Reducida Y con igual Carga salarial Digamos Con lo cual En ese aspecto Vuelvo a insistir Con esto Digamos Me parece que Hay que poner Una mirada Y un foco De atención En también Tratar de Incorporar La enorme cantidad De empleo Que hay Yo creo Yo creo que Aquí Me parece Para ir buscándole También un nudo De discusiones Que la generación De empleo Es El objetivo Que todos pretendemos Ahora Creo que para esto Se necesita Inversión genuina Primero Digamos Y la generación Y esa inversión Genuina Tiene que ir Atada A una estabilidad Económica Que permita Que el capital Empiece a establecer Inversión productiva No financiera No Que se escape Hacia paraísos fiscales Y a partir de ahí Entonces Vamos a Establecer Vamos a nivelar Un poquito Hoy Tenemos Cuatro de cada Diez trabajadores Tienen un empleo negro Y muchos De los que De los seis Que quedan En empleos formales Parte de eso También es empleo Informal Con lo cual Me parece que ahí Tenemos también Un gran desafío Para empezar A discutir Sí, sí Evidentemente Lo que tiene que ver Con 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 este ¿Cómo se dice? Con lo que Con todo el mundo laboral Hay muchísimas situaciones Por rever todavía El tema De la De la carga horaria Es una Evidentemente Pero Hay muchísimas situaciones Por ver Como la La mejora De los salarios Digo Es un Es un tema más Tal vez el tema horario ¿No? Sí Hoy Hoy Claramente Hoy Digo Lo primero que Un trabajador Tiene en su Sea formal O informal O En gris Como se dice Alguien que tiene Una mistura Entre los dos Lo primero que tiene Es que tiene una pérdida De poder adquisitivo Desde hace Cinco o seis años Importantísima Y esa pérdida De poder adquisitivo Hoy es su prioridad Digamos Entonces Me parece que ahí Es 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 donde tenemos que apuntar Y vuelvo a insistir con esto La estabilidad económica Que necesitamos Que la inflación Baje a niveles Este No solo Bajos Sino predecibles También Porque también Lo que Lo que sucede Con la economía argentina Es que Empezamos con una inflación Cercana al 30 Para este año Y bueno Ya el 30 Es en agosto Todavía nos faltan Cuatro meses Y efectivamente Y eso Y eso termina También impactando Contra la discusión De paritaria Entonces Claro Creo que Hay que acomodar Esos valores Y después ir Por la búsqueda De derechos Por hacer también Una agenda En la que los empresarios Para esa inversión Genuina Tengan también Una Una relación Laboral Dinámica Actualizada Y sin pérdida De derechos Eso no quiere decir Que hace Realizar una reforma Laboral Que implique Perder derechos A los trabajadores Si no Totalmente Modernizar todas las actividades Que se vienen haciendo En cada una De las discusiones Paritarias Que los distintos Gremios tienen Son las dos últimas Hoy se va a tratar Este tema Posiblemente En la CGT Es una posibilidad Hoy tenemos La reunión De consejo directivo Con dos temas Puntuales En el orden del día Uno es el análisis De la situación Económico Social Y laboral Del país Y ahí Seguramente Puede aparecer El tema Pero no como No está como Punto del orden Del día expreso Y el segundo tema Es La La convocatoria Al cambio de autoridades De la propia CGT Que bueno Estableceremos allí Una fecha probable Y una metodología Seguramente Ese cambio de autoridades Puede venir Con una Participación Bastante más importante Que hoy No es muy fuerte Claramente De De mujeres En lo que es la CGT Sí Digamos Esa es nuestra Una de nuestros Principales Motivos Por los cuales Necesitamos Reformular La conformación De la propia El propio Consejo Directivo Lo primero que Tenemos que hacer Es al menos Cumplir La ley de cupo En el ámbito Gremial Que implica Que un 30% De cada cuerpo Orgánico Esté conformado Por Mujeres Mínimamente Eso Pueden surgir Otras ideas Otros modos De fomentar La inclusión Y darle Y darle el lugar Que merecen Todas las compañeras Dirigentes Que están En los gremios A veces Sin necesidad De que Puedan ser Secretarias Generales Totalmente Y el otro punto Que también Nos parece Importante Que venimos Trabajando En forma Denodada Es con Los trabajadores De la economía Popular Que es otro Aspecto De trabajadores Que desde hace Tiempo Se han establecido En la Argentina Y que primero Empezó como una Modalidad Conjuntural Y por un tiempo Y bueno Se ha establecido Ya de un modo Importante Y que parece Digamos Tratar de encontrar Ahí un cauce Así que estamos Trabajando con ellos Para la incorporación No dentro del Consejo Directivo Porque todavía No son entidades Gremiales Pero si digamos En una suerte De mesa A la hora De que lleven También su problemática Y podamos ayudar En esa solución Hola Muchísimas gracias A ustedes Que tengan un buen día Igualmente Era Jorge Sobre el Secretario De Prensa Y Comunicación De la CGT 10 24 Ahí venimos Separar lo imprescindible De lo importante Lo indispensable De lo necesario Para entender La realidad En su real dimensión Con esa premisa Matías Bonelli Y su equipo Te explican Las claves De la mañana En Ecomedios AM1220 Presenta Dow Líder global En ciencia De los materiales Y presente En Argentina Desde hace más De 60 años Con soluciones Innovadoras Y sustentables Para empaques Infraestructura Y cuidado personal Bueno muy bien 10.25 Hoy cambiamos El orden del programa 10.25 Vamos a hacer Las claves Por supuesto Como todos los días Y nos vamos a Volver a centrar En lo que tiene que ver Con las vacunas Porque desde hace rato Estamos contando Como el gobierno Tomó como lanza Como eje central Como uno De los dos ejes Centrales El otro Es la economía Por supuesto A la vacunación Y como a partir De allí Intenta por lo menos Mostrar que la situación Se va normalizando Que las actividades Se van abriendo Que la vuelta A la normalidad Es posible Y que está Ocurriendo También por supuesto Para las elecciones Porque el gobierno Tiene previsto Realizar algunas Perdón Con la necesidad De que se hagan Las elecciones Para esto Es muy importante Que continúe El proceso De vacunación Y para que continúe El proceso De vacunación Es muy importante Que lleguen Las vacunas No está trabado Hoy el ingreso De vacunas Pero sí Comienzan a aparecer Algunas Preocupaciones Hoy van a llegar Vacunas De Sinopharm En algunas horas Nada más 2,3 millones De dosis Esto es parte De los 8 millones De las 8 millones De dosis Que deberían estar Llegando Antes de fin de mes Es decir Dentro de 12 días Son 8 millones En total Repito Hoy llegan 2,3 Es decir Estarían faltando 5 millones y pico Para poder Completar ese lote Que tiene comprometido El laboratorio Chino Con el gobierno Argentina Esta vacuna Ya van a estar Siendo proporcionadas A los ciudadanos Con un retraso Porque recordemos Que se da 21 días después La diferencia De días Entre la primera Dosis de Sinopharm Y la segunda Es de 21 días En muchos casos Ya van a estar Siendo proporcionadas Con un retraso Que en algunos casos Llega a un mes Por el otro lado Se espera Para mañana Dosis de AstraZeneca Que también Viene un poco demorado En relación A lo que estaba previsto En este caso Van a ser 381 mil Las dosis De vacunas Que Va a enviar El laboratorio AstraZeneca Por supuesto También Como parte Del acuerdo Que el gobierno Argentino Firmó Con el Laboratorio En paralelo Lo que si se está Esperando Es Por supuesto El éxito Porque así Es como A eso apunta El gobierno De lo que tiene Que ver Con la fabricación Local De la Sputnik V Se espera Que puedan ser Entregadas Casi 3 millones De dosis En este En este sentido Insisto De las que se fabrican Acá De lo que se fabrican En la Argentina ¿Cómo vienen los números? Según los datos Oficiales Que publica Por supuesto Siempre El Ministerio De Salud Ya se aplicaron Casi 12 Millones De dosis Y de este total 8 Más de Algo más de 8 millones Tienen que ver Con primeras dosis De todas las vacunas En general Y algo menos De 4 Relacionadas Con la segunda dosis Muy bajo Muy muy bajo Todavía Ahí esperando Más de 4 Millones y medio De personas Para Poder aplicarse La La segunda dosis En el medio No vemos que Hay muchos países Que ya están empezando A ver Como la tercera Ola De COVID Se empieza A instalar En algunos países Y empieza También a generar Complicaciones Y también Vuelta A cierres Vuelta A complicaciones En la actividad En la actividad Económica Algo que Lamentablemente Ya sufrimos En dos Oportunidades Nosotros Como otros países La gran diferencia Es que a muchos De ellos Los agarró En una situación Económica O social Bastante más Alegre O bastante más Positiva Que la que le toca A la Argentina 10 10 29 Las claves La mañana Y venimos Presentó DAW Líder global En ciencia De los materiales Y presente En Argentina Desde hace Más de 60 años Con soluciones Innovadoras Y sustentables Para empaques Infraestructura Y cuidado personal Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Para renovar a la izquierda Héctor Geberlin Diputado por la Tercera Sección De Buenos Aires Lista 255 Movimiento al socialismo No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a buenosaires.gov.ar Barra coronavirus Cuidarte Es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Te puede parecer Que estás solo Pero somos muchos Unidos Podemos hacernos ver Miguel Sarelli Precandidato a diputado nacional Por la provincia de Buenos Aires Lista 8 Partido Federal El mejor gimnasio Lista 508 Frente vamos con vos Letra F Precandidatos a diputados nacionales Por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Castro Buenos Aires Vacunate Plan provincial Público gratuito Y optativo Contra el COVID-19 Continúa en Merlo La preinscripción A la campaña De vacunación Contra el COVID Conocé los puntos Donde podés acercarte A preinscribirte Para recibir la vacuna Contra el COVID-19 Ingresando en www.merlo.gov.ar Barra vacunate Recordá que si ya te inscribiste online No es necesario volver a hacerlo Buenos Aires Vacunate Gobierno del Pueblo de Merlo Junto al vecino Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Frente a la catástrofe social Hay que cortar con la deuda Y que los ricos paguen Ayudanos a revolucionar la izquierda Terminemos con el sectarismo Que dificulta construir Una alternativa grande Amplia y fuerte En Buenos Aires Con votar La rica senadora Lista 10RNSP En el frente de Cada una Informate en Ecomedios.com Seguinos en Instagram Arroba Ecomedios Seguí todo lo que pasa en Las Claves de la Mañana En vivo En Twitter Arroba Las Claves Eco O reviví todo lo que pasó en Instagram Arroba Las Claves Eco En Facebook.com Barra Las Claves Eco Y en nuestro canal de YouTube Las Claves Eco Las Claves de la Mañana Las Claves Eco ¡Suscríbete al canal! 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 me pareció lo mismo te sonó a reto te sonó a reto que duro todo que momento realmente ayer hablábamos de la necesidad no sé si necesidad pero la idea por lo menos del gobierno de mostrar cierta unidad y cierto compañerismo por supuesto dentro de lo que es la política después de las fotos de Olivos y todo el escándalo que se armó ahora si la idea era también retarlo en público me parece que fue un poco mucho a ver varias interpretaciones no nuestras sino de que salen desde el gobierno de funcionarios, de ministros de lo que ha pasado obviamente también vamos a tratar de imponerle un poco nuestra mirada pero con respecto a lo que pasó ayer primero recordar la frase Alberto pone orden no te pongas nervioso hacé lo que tengas que hacer pone orden claramente esa frase fue te diría la que más sobresalió de todo el acto incluso opacó cualquier cosa que haya dicho el propio presidente Alberto Fernández sí a ver a qué se refiere Cristina con eso bueno en el oficialismo no hay dudas Matías Cristina apuntó contra el entorno más chico del presidente Cristina apuntó contra las dos, tres personas que están todos los días con Alberto Fernández y a quién o a quienes mejor dicho inculpan por la filtración de la foto por los descuidos hablamos de la foto del cumpleaños de Fabiola Llanes por los descuidos que ha tenido el presidente a lo largo de la pandemia en cuanto a la comunicación no es esta la única ayer lo decíamos también ¿se acuerdan que hubo una foto con todo el clan Moyano exactamente mostrándose sin barbijos todos juntos después de un almuerzo de vinolivos bueno Cristina apuntó ahí esa es una te diría la interpretación que hacen dentro del gobierno que tiene más adeptos ¿sí? hay quienes dicen que lo ayudó que en verdad fue una ayuda para exponer la situación de lo que está pasando y para apuntar a quienes de alguna forma podrían haber sido responsables además de sin duda respaldarlo fue un respaldo medio raro ¿no? como vos lo planteabas al principio la clase casi si me vas a ayudar así deja que me arreglo solo claro fue un respaldo medio raro yo te diría que el discurso de ayer estuvo un tanto dividido por una parte Cristina sumándose a toda la línea oficial de bueno fue un error ya está se reconoció pero también este discurso te diría épico que suele implementar la vicepresidenta de a nosotros que somos un gobierno popular nos exaltan más los errores tiene que ver tiene que ver con esta te diría estrategia de comunicación que ha implementado siempre el kirchnerismo de en vez de ser autocrítico con lo que ha sucedido transformarse en víctima ¿no? o sea la culpa es un poco nuestra pero en verdad la culpa la tienen los medios de comunicación y la oposición que lo que hacen es resaltar más nuestros propios errores bueno eso obviamente hay gente que lo entiende así y es respetable desde la mirada que creo le podemos imponer en este programa me parece que es parte de una estrategia de comunicación más que clara en la que siempre termina siendo víctima del kirchnerismo y no y y y no haciéndose cargo de los errores que han cometido pero bueno esa era otra de las interpretaciones ¿no? la de más que todo la de bueno Cristina Marral lo respaldó y y lo ayudó con esa frase eh eh bueno obviamente todo esto tiene que ver también con el tema de la foto tema que lentamente pareciera estar diluyéndose más allá de que como decíamos ayer vos lo decías claramente eh la oposición va a hacer todo lo posible para eh que no caiga el tema porque por supuesto eh electoralmente puede restarle votos al gobierno así que faltan algunas semanitas todavía ¿no? aguantar casi un mes con el tema de la foto si es que no aparecen nuevas cosas va a ser difícil ¿no? medio que se está se está pagando eh de a poco ¿no? me parece mirá ahí se abren dos caminos Matías el primero ayer me lo graficaba un ministro de este gobierno en off eh obviamente planteaba mira nosotros no vamos a a seguir pidiendo disculpas por este tema en forma repetitiva porque lo único que haríamos es mantener el tema en agenda cuando en verdad lo que quiere el gobierno es y fue la la idea de ayer es dar por terminada eh toda la historia toda la novela alrededor de eh la foto de Fabiola y el cumpleaños y las visitas a Olivo y todo lo que sucedió que se puso un poco eh la oposición que va a ser dice me contaba este ministro y bueno va a trabar esta situación en forma permanente para tratar de mantenerlo eh en agenda todo el tiempo bueno hay que ver esa va a ser la disputa de campaña de las próximas dos semanas digamos ¿no? la oposición intentando explotar todas las aristas del conflicto cumpleaños Fabiola Yane y el oficialismo tratando de correr la agenda a la reactivación económica al plan de vacunación digo va un poco por ese lado te decía dos caminos porque este es es uno el otro camino tiene que ver con eh a ver un un nivel de incertidumbre alto que hay dentro del gobierno porque eh la información que tienen es que hay más fotos y hay más videos eh hemos dicho hay fotos y hay video ¿no? este entonces bueno como decíamos ya si hubo una ¿por qué no puede haber habido cinco o diez? ¿no? si el tema ahí ¿sabés cuál es? eh no que haya una foto de otro plano del día de no sin otro evento ¿por qué? porque ¿qué es lo que teme el gobierno en ese sentido? que ahí eh la acusación sea no fue un negro aislado sino es un mouse operandi es decir esto pasaba en olivo en forma permanente mientras todos los argentinos estaban encerrados en sus casas y ahí si eso sucediera si apareciera un video de otra de otro evento o una foto de otro evento sería un golpe te diría mucho más complejo de asimilar para el oficialismo eh más cerca de eh lo que van a ser las las pasos ¿de dónde sale toda esta información Matías? sale del propio gobierno en el gobierno asumen asimilan que pueden eh filtrarse más fotos y que pueden filtrarse videos entonces me parece que hay un nivel de tensión te diría casi permanente para ver eh viste para mirar todos los días a ver si por las redes sociales o por los medios sale una nueva foto o un nuevo video Joaquín muchas gracias eh Matías un abrazo grande veremos que nos depara esta novela si si pues ya es una novela la verdad que ya es una novela mañana veremos gracias chao 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 Joaquín Mujica Díaz nuestro hombre de la política estando y venimos cuando tu familia depende de tu negocio para vos es esencial en Mercado Libre y Mercado Pago te ayudamos a seguir trabajando de la manera más segura para todos Mercado Libre codo a codo hasta que llegue la mejor las SUV tuvieron muchas fases hasta que llegó la Tracker y cambió las reglas del juego porque subió el nivel de tecnología con Wi-Fi el de seguridad con el frenado de emergencia y 6 servas de serie y el de performance con su motor turbo a partir de ahora esto es una SUV descubrí más en chevrolet.com.ar Somos PAE líder global de energía ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica invertimos innovamos crecemos Somos PAE energía para la industria El municipio de Tigre está en alerta durante el último año ganamos tiempo y fortalecimos el sistema de salud pero los contagios no cesan Vos ¿Estás en alerta? Seamos más responsables que nunca Nadie se salva solo Luchemos todos juntos contra la pandemia El futuro está en todos Tigre Municipio Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable económica ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables Accelerate Energy Convertimos grandes ideas en energía real Buenos Aires Vacunate Vacuna libre contra el coronavirus para grupos priorizados primera dosis mayores de 35 años mayores de 18 años con comorbilidad embarazadas trabajadores de la salud educación y seguridad deberán presentarse en el vacunatorio más cercano con DNI que acredite el domicilio en la provincia de Buenos Aires y documentación respaldatoria Escobar te cuida Ariel Sujarchuk Intendente Veo veo una cosa maravillosa ¿en dónde? en Flow ¿y vos? ¿qué ves? Flow es para vos más información en flow.com.ar en Esteban Echeverría no pagás nada por dos años trae tu empresa a un municipio que quiere que te vaya bien vení a Esteban Echeverría el lugar ideal para que tu empresa crezca Déjate deslumbrar disfruta del viento del sol viajá salí sentí viví San Juan te espera la vida es acá la vida es ahora la tecnología evoluciona y vos avanzás con ella por eso creamos el Plan Canje Samsung donde el producto Samsung que dejás trae algo nuevo ingresá en samsung.com barra ar barra microsite barra gps guión medio online y enterate más ventila los ambientes de manera cruzada distribuida y permanente hacelo en tu casa y en el trabajo así evitas el contagio y la circulación del virus por orientación y consultas comunicate al 148 las 24 horas o al 147 todos los días de 8 a 20 horas y por emergencias al 107 las 24 horas por favor seguí cuidándote San Martín Estado presente todos los días tomamos miles de decisiones las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás en Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable y eso es bueno Bayer cuidemos lo bueno en Profertil amamos ser de la tierra del alimento es que en definitiva nuestra urea llega a tu mesa transformada en pan ensalada milanesas y miles de productos más porque somos de la tierra del alimento y en ese origen está todo Profertil vida para nuestra tierra hola Matías muy buen día para vos el equipo y la audiencia bueno hoy se publicó un informe de la cámara de inmobiliarias rurales que lo que hace frecuentemente cada vez que se publica es medir entre otras cosas la actividad del sector la actividad en un sentido amplio no son solo compra-ventas sino demostraciones de interés de diversos tipos tasaciones preguntas consultas bueno esa actividad en el mes de julio cayó 17,6% respecto del mes anterior casi 18% de menor actividad en cuanto a las intenciones de comprar o vender un campo esto por un lado lo atribuyen creen que es normal y lo atribuyen al año electoral o sea a medida que se acercan las elecciones la gente prefiere esperar y ver quién gana ¿no? este cuál es el resultado del día siguiente prefieren comprar y otro poco u otro mucho tiene que ver también con la brecha cambiaria los campos cotizan en dólares y las transacciones en dólares bueno hay muchos tipos de dólar y además el extra cepo cambiario todo esto estaría complicando no menciona la cámara los problemas puntuales para el sector como pueden como son el cierre de exportaciones y el impacto que tuvo en el precio del novillo eso parece que en julio todavía por lo menos no había sido de impacto así que son más bien las cuestiones macroeconómicas las que hicieron caer bruscamente la actividad de compraventa de campos en julio y el nivel en que se situó en julio es la mitad del que fue su pico máximo en 2011 o sea hay la mitad de interés en el tema campos que en 2011 es un bajón muy fuerte y habrá que ver bueno qué se ve cuando midan lo que está pasando en agosto seguramente no cambia mucho porque las elecciones por lo menos las pasos son en septiembre así que habrá que ver qué ocurre pero bueno es un golpe grande a la actividad que el año pasado estuvo muy golpeada por toda lo que fue la cuarentena que ni siquiera permitía mostrar campos viajar de una provincia a otra para mostrarlos a diferencia de la actividad de compraventa hubo mucha actividad de alquiler y de hecho dicen en el informe no hay más campos disponibles en alquiler para lo que son los cultivos de invierno por ejemplo el trigo las cebadas todos esos campos se alquilaron y están produciendo así que ahí se ve que el productor confió en que en que era bueno invertir y tratar de cultivar campos y no quedó no quedaron campos digamos cesantes o no hubo tanto problema ni demoras pero el tema compraventa está bastante parado por lo que comentábamos lo preelectoral y los problemas con la moneda bueno será hasta mañana y que tengan un muy buen día todos los días tomamos miles de decisiones las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás en Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable y eso es bueno Bayer cuidemos lo bueno en ProFertil amamos ser de la tierra del alimento y como la superficie cultivable de nuestro planeta es siempre la misma se vuelve fundamental optimizar el rendimiento de cada hectárea con los nutrientes necesarios ProFertil vida para nuestra tierra de la tierra ¡Gracias por ver! 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 Un dato, hablando justamente de los cortes y de los piquetes, son 586 los cortes que se dieron durante todo el mes de julio. Un número récord de piquetes y de cortes. Son más de 3.000 en lo que va del año. Una locura, realmente una locura. No voy a decir un mal, pero sí un escenario, una situación que se repite desde hace años, gobierno tras gobierno, nadie le encuentra una solución. Ni en pandemia. Nada, exacto, ni en pandemia. Ni en pandemia se zafamos de los cortes, de piquetes, de nada. Piquetes de todo tipo, ¿no? Porque tuvimos piquetes hasta en contra de la pandemia. Sí, también. Sí, también. Bueno, Kurtak, nos veremos mañana. Mañana tenemos sorpresa, así que hoy coma livianito. Bueno. Sí, nos estamos cuidando igual. Si, si no, si se le nota, se lo ve muy light, se lo ve muy fit. ¿Eh? Al gimnasio, claro. Sí, claro, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Bueno. Gracias, Kurtak, nos vemos mañana. Esto fue Las claves de la mañana. A las 10 de la mañana estamos de vuelta mañana. Chau, chau. Hasta mañana. Hasta mañana. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220. Ecomedios.